Hola bienvenidos a mi canal en esta ocasión traigo una técnica para teñir lo que es el listón de rosas eterna que muchas veces no encontramos en este caso me pidieron un color lila lo más tiernito que se pueda y no lo encontré entonces lo que voy a hacer es hacer esta técnica de papel crepe lo voy a cortar así como lo está viendo en el vídeo en pedacitos y vamos a utilizar la técnica que se utiliza para pintar los palitos de brocheta vamos a hervir agua y allí lo vamos a poner este papel crepe para que pueda teñir lo que es el listón blanco un blanco vamos a estar utilizando para que nos quede un lila bien tiernito aquí voy a poner lo que es el agua a hervir y este es el listón así es que te voy a dejar esta técnica y déjame ahí en los comentarios si al final que veas este vídeo quieres ver cómo me quedaron las rosas de hecho solamente voy a dejar el procedimiento de cómo yo he teñido lo que es el listón también hay pinturas en polvo que tú puedes utilizar para teñir ropa te sirve también para teñir lo que es el listón y también sé que hay pinturas así lo que son líquidas que también puedes comprar para teñir lo que es el listón cuando te pidan rosas y no encuentres el color que el cliente quiere así es que aquí está esta técnica muy sencilla de hacer y la verdad que a mí sí me ha funcionado y pues quiero compartirla contigo te voy a dejar aquí cuando ya lo he sacado del agua y lo he puesto al sol a que se seque y ese es el color que tú vas a ver el color que yo he buscado es lila ahí se ve rosado pero en realidad no queda rosado al final lo vas a ver espero tus comentarios que te pareció este vídeo regálame un like si te gustó el vídeo